Morena cree que eres estúpido, no les interesa lanzar candidatos indeseables porque creen que te tienen en la palma de su mano Aunque tal vez así sea En Sonora nos lanzaron a Alfonso Durazo, el responsable de los dos años más violentos en la historia de México Y que ni siquiera conoce el estado que pretende gobernar En Guerrero impusieron a Félix Salgado, un presunto violador que tiene varias denuncias en proceso por este mismo crimen Y en Nuevo León lanzaron a Clara Luz Flores, fíjate que chulada Es una expriista que ha sido ligada a Nexium, la secta que tenía esclavas sexuales que marcaban como ganado Pero con el cinismo a tope, aún siendo ligada a esta secta, censuró a un comediante demandándolo por violencia política de género Hazme chingado a favor, nada más porque le hice una parodia El día de hoy no les hablo como ninguno de mis personajes, sino como el actor Marco Polo Y lo hago para responder a todas sus preguntas sobre qué pasó con el contenido, por qué no hay contenido nuevo, qué pasó con videos que ya estaban en línea, etc La verdad es que recibí una denuncia a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales Por parte de una candidata a la gubernatura del Estado de Nuevo León, específicamente del partido de Morena Contexto El comediante Marco Polo ha hecho unos videos muy virales imitando con su personaje senador a este güey de Movimiento Ciudadano Toran risas y jajas hasta que se le ocurrió expandir su universo, haciendo un video donde parodiaban a Clara Luz Y como todos sabemos, Morena no tolera la crítica Así que haciendo uso de sus viejas mañas priistas, la candidata a la gubernatura de Nuevo León decidió censurar a este comediante y a sus actores Con una demanda con la que se dice, podría pasar 6 años en prisión Si eso no es un claro atentado a la libertad de expresión a lo priista, entonces no sé lo que es Y créanme, sí sé En respuesta, el comediante y la actriz que la parodió tuvieron que ofrecer una disculpa pública en una rueda de prensa Pero no sin antes dar su opinión al respecto Mi nombre es Judith González, soy licenciada en arte teatral Soy madre soltera, pero sobre todo soy mujer Es increíble como muchas veces entre mujeres, en lugar de echarnos la mano, nos ponemos el pie Es increíble que las mujeres que pretenden gobernarnos sean quienes desde ya busquen la censura, la intimidación Y los recursos legales que tienen a su disposición para impedir no solo la libre expresión Sino la oportunidad de llevar alimento a la mesa de mi casa Así es, y miren, porque creo que nadie está hablando de esto Clara Luz acaba de utilizar el resultado de un largo camino de luchas feministas para proteger a la mujer Pero para atacar a otra mujer Demandar violencia política de género Podrá ser irónico, pero no un caso aislado Clara Luz ya ha censurado a otras personas antes Hace tiempo interpuso la misma demanda contra Alex Un güey que manejaba una página de Facebook, Escobedo Ahora ¿Y cuál fue su crimen de odio? Pues exponer los gastos exagerados de la candidata Como que ya te diste cuenta que esto no es algo de una sola vez Es un modus operandi para no ser cuestionada La censura es parte de ella Incluso utiliza el mismo discurso de que la están atacando solo porque es mujer Cuando alguien la cuestiona por sus nexos con Nexium Aunque ella dice que no tenía nada que ver con esta secta Y que solo fue un cursito una vez Se dice que era reclutadora El mismísimo periodista Frank Parlato, el que destapó toda esta red de aprovechados Lo ubica como una de las 150 personas más influyentes dentro de esta secta Pero el simple hecho de preguntarle por esto hace que te ataque con su discurso de violencia de género Violencia es lo que Nexium hacía en las mujeres Y a pesar de tener estos antecedentes Incluso hasta pareciera que por tener estos antecedentes Si la aceptó en Morena es el mismo que aceptó que se candidateara a Alfonso Durazo o Félix Macedonio No es de abuevo, puedes candidatear a personas buenas O sea, no tienen que ser unos delincuentes Ni estar ligados a sectas y esas cosas O sea, buenas personas, por si no sabían Pero el hecho es que aunque la candidata ataque hasta a los comediantes Con su discurso de machistas En realidad su esposo la reduce a Solo te hacen caso porque eres mi esposa No lo digo yo, lo dice el mismo No se confundan La gente vota, perdónenme Estoy diciendo muchas votadas Estoy entre carcao, estoy entre gente muy discreta La gente vota por Clara porque es mi esposa En la mitad de las casas de Escobedo vas a encontrar mi foto Su propio esposo Y se ríen, y le festejan, y le aplauden Y no hay demanda Detrás de cada gran hombre Violencia de género Si ella en verdad le importara la dignidad de las mujeres No las atacaría con las mismas reglas que se hicieron para protegerlas Y mucho menos permitiría que nadie se expresara así de ella en su propia casa No le interesa Solo quiere que nadie la cuestione Así como el presidente Y censura a las personas como el viejo PRI del que viene Pero ya no estamos en los gobiernos PRIistas de 1960 Estamos en el 2000 maldito 21 Tenemos el maravilloso mundo del internet Y como un gran payaso dijo alguna vez A los políticos no se les aplaude Se les cuestiona No entiendo como no hubo una sola persona en su equipo Que le dijera que esto era una mala idea Que no debía censurar personas Que no tenía que atacar a estos actores A estos comediantes Porque eso le iba a afectar a ella en su campaña Porque nos iba a demostrar a todos la clase de política que es Y lo peligroso que es para todos nosotros cuestionarla Incluso yo en este momento me estoy arriesgando La comedia siempre ha sido una parte importante de nuestra cultura Y hasta ha servido desde siempre Para hacer sátira de nuestros gobernantes Para hacer crítica social a carcajadas Vean cualquier película de Cantinflas Se llama Clara Pero prefiere vivir en la opacidad Luz Pero nos quiere oscuras Para que nadie conozca la verdad Flores Que linda Un candidato expriista Que utiliza las reglas que protegen a la mujer Para atacar a su propio pueblo Irónico Clara Luz Flores Representa una opaca Oscuridad Marchita Mis respetos para ella como mujer Totalmente Pero como política Lo está haciendo muy mal No usas tus influencias Para censurar con demandas a la gente El puesto político no es para eso Es para servir Es para proteger No para atacar Pero no te sientas mal Nuevo León No estás solo Mira a todos nos impusieron candidatos de la chingada Al menos no somos guerrero Pero como dije Morena cree que eres un idiota Cree que te tiene la palma de su mano Y por eso no le importa Candidatear a estas personas Y si no eres capaz de ver el riesgo De tener un político como ella Gobernándote Que desde ahorita Desde ahorita ya está atacando al pueblo Desde ahorita ya los anda censurando Pues entonces te lo digo yo Que ya he sido víctima también de atentados En contra de mi libertad de expresión Por mis gobernantes Por eso me da tanto aso y coraje esta censura Porque es algo que no se debe permitir Es algo que no debe volver a ocurrir Y es algo que por supuesto No tienen que premiar No deben permitir que les arranquen su libertad de expresión Mucho menos A quien les arranca carcajadas Marco Polo Al chile te la rifas carnal Ya vimos que no te vas a callar we Síguele para adelante Y aquí estamos para lo que se ofrezca Eres un chingón Resiste Nuevo León Dejen de parodiar a las políticas Que es mentira Se escapó la esclava Detela Detela Ayuda Vivo anexion Que pendejo